No te pierdas Mira, mira Oye, escucho Encantale mejor ¿Puedes? ¿Ah? No te pierdas ¿Ah? No, 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 no No te pierdas Oye Me guarda, me apurso Me voy ahorita Sin ti Que no puede ya Importar Si no querías De llorar Estar lejos De aquí Sin ti No hay redención Y llorar La que danza De mi amor Que nadie Va a salir Sin ti Es Sin ti Sin ti Es Es Sin ti Con un rayito De luna De luna De luna De luna De luna De luna Blanca Que iluminas Mi camino Así es Tu amor De luna 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 En mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo, todo un partido, un amo de luna. En mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo, todo un partido, un amo de luna. En mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo, todo un partido, un amo de luna. En mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo, todo un partido, un amo de luna. En mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo, todo un partido, un amo de luna. En mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo, todo un partido, un amo de luna. En mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo, todo un partido, un amo de luna. La 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 Gracias.